Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Música Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para cantar divino la ilusión que me trajiste Para sentirte mía ni a tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como gargios como garras Que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Música Si ya no vuelves nunca provincianita mía A mi celda querida que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como gargios como garras Que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Que sea plenilunada, azul como ninguna Llegará Navidad y otra vez llorarás Si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar otros labios decir Que su amor curará tu dolor Pasará Navidad pero no sentirás El temblor de mi voz ni el calor de mi boca Al decirte adiós Volverá Navidad otro idilio febril Y otra estrella brillar mirarás Mas te juro por Dios Que aunque me dé morir Tú mi amor nunca más lo tendrás Volverá Navidad otro idilio febril Y otra estrella brillar mirarás Mas te juro por Dios Que aunque me dé morir Tú mi amor nunca más lo tendrás Dios Dios Jesús Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipo la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más entre tu vida y mi vida Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Ya no podré Ni perdonar ni perdonar Ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para mi noche triste Para cantar divino La ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Ni a tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento tus cadenas Arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Música Música Si ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi celda querida Que está triste Y está fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento tus cadenas Arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Que sea plenilunada 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 Llegará Navidad y otra vez llorarás Si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar otros labios decir Que su amor curará tu dolor Pasará Navidad pero no sentirás El temblor de mi voz ni el calor de mi boca al decirte adiós Volverá Navidad otro idilio febril y otra estrella brillar Mirarás Mas te juro por Dios que aunque me demorí Tú mi amor nunca más lo tendrás Volverá Navidad otro idilio febril Y otra estrella brillar Y otra estrella brillar mirarás Mas te juro por Dios que aunque me demorí Tú mi amor nunca más lo tendrás Es el poder del mar Abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipo en la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.